No es la primera vez que haces tele, sí, sí, era la primera vez, pero pues realmente la estación de radio me dio unas tablas. A mí y a todos los locutores que saldaban a televisión nos dieron unas tablas impresionantes, ¿no? O sea... ¿Y luego qué pasa? ¿Dónde sigue el brinco? En ese entonces se usaba mucho, tú te vas a acordar, que decían... La Sabrosita mandó estos CDs para regalar de los nuevos artistas. Bueno, entonces existía el programa de los TV Teens, que ya tenían su historia, ¿no? Ya todos ellos habían crecido con TV Kids, exacto. Que para todos los que tienen esa duda, yo no estuve en TV Kids, ¿verdad? Entonces, cuando están los TV Teens al aire, existía esa buena relación entre Televisa y las estaciones de radio. Entonces, a mí me tocaba llevar los CDs que mandaban de Digital 129 para regalar al aire. El disco de la nueva banda, Tim Biriche, el disco de, ¿sabes? De los Claxons, el disco de tal. Entonces, no es, es que voy, me topo a mis compañeros de radio, El Coco y Rudo, que estaban haciendo la voz en off de TV Teens. Porque en algún momento Karina, la que era productora de los TV Teens... ¿Karina de Guayón? Karina... Era Karina y Fer de León, los dos. Entonces, me ve y me dice, oye, ¿tú es locutor también, no? Digital. Sí. Oye, ¿por qué no estás aquí haciendo la voz en off de TV Teens y tú estás bien chavito? Me estás mandando al Rudo o al Coco, que ya estás más grande. Pues claro, me llevan 10 años. Entonces, le digo, pues no sé, tú y le Pancho. Yo nada más vengo a dejarlos y dices, hombre, vente al próximo programa. Entonces, al próximo programa... ¿Y le dijiste a Pancho? Sí, claro. De que, oye, pues están diciendo, deje que te hable. Ah, bueno. Le dicen a Pancho, entonces, ya la siguiente semana, el locutor de digital que iba a hacer los en off, pues era ahora Irving Tumail. Entonces, lo hago un solo programa, eran los viernes. No, lo haces súper bien. Y Fer, está con ganas, bien chido, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien padre. Este, ¿qué más haces? Yo, no, pues soy DJ en las fiestas. No, estamos buscando uno. ¿Cómo ves si te ponemos ahí atrás? Atrás de los niños, ¿no? De los chavitos. Te pones tu cabellín a todo y eres el DJ de los TV Teens. Y cuando manda ese cuadro, perdón, cuando manda ese corte, sale ese cuadro. Y yo, ok, a partir de cuando, la próxima semana. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Oscarín. Oscarín. Estaba Yuli. ¿Multichambas? No, acababan de, acababan de despedir a Multichambas porque él se fue con su proyecto de los payasos, ¿te acuerdas? De los payasónicos cuando se pelearon. Con los casafados. Ándale. Entonces, lo metieron por ahí. Entonces, tenían como ese huequito en el que dijeron, bueno, que había alguien más, ¿no? Tenían algunas semanas que lo habían despedido de ahí. Entonces, a la próxima semana llegó y me mandó a hacer un logo y todo. O sea, tengo fotos del logo que, alguien dibujó, no supe quién fue el primer diseñador que dibujó un logo de un tomate con unos audífonos. Entonces, me dijeron, esa va a ser tu cabina. Entonces, cada que vayamos a conversar. ¿Qué años estamos hablando ahí? Pues eso fue en el 2000, como el 2010. 2009 o 2010, más o menos. Entonces, empiezo a mandar a cuadro. ¡Wow! ¡Lo hiciste increíble! Entonces, todos se emocionaron. Es claro, que es el colmillo de que habías abierto el micrófono mucho tiempo. Ahí fue cuando dije, pues le aprendí bastante a los señores, ¿no? Entonces, yo entré con una seguridad que ellos mismos se dieron cuenta de decir, oye, tú no habías hecho tela de... No es la primera vez que haces tela. Y sí, 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 era la primera vez. Pero, pues, realmente la estación de radio me dio unas tablas. A mí y a todos los locutores que saldaban a televisión nos dieron unas tablas impresionantes, ¿no? O sea, una agilidad mental para improvisar que siempre voy a estar agradecido de tener esa escuela, ¿no? Entonces, ya en una junta... No, vente a la junta, son los lunes. Ah, bueno, está bien. Voy a la junta el lunes y pensamos en una sección. ¿Cómo ves? Y tú pones unas canciones y hay que ir bien a dar, no sé qué. Entonces, fue mi primera sección. Ya, las dos semanas de que me habían invitado. Entonces, yo tenía una sección que se llamaba Las Tomatadas, donde ponía varios tomates y los chavos de Tobetins tenían que adivinar qué canción era. Abrían un tomate y era un castigo, un premio. Entonces, y luego metimos llamadas al aire. Cuando había llamadas al aire, los televidentes tenían que adivinar. Y así fue como empecé. Me estaba yendo bien chido. Duré algunos meses, unos seis, siete meses ahí. Y anuncian que van a cerrar, que se va a cerrar el proyecto de los Tobetins. Hay que despedirlo. Hasta la fecha yo no supe cómo, por qué decieron eso. Hicimos una despedida muy padre en la privada, Pipo. Se llenó todo el mundo, todos los fans diciendo que no se cierra TVT y no sé qué. Fueron mis primeros, mis primeros acercamientos con fans, ¿no? O sea, con gente que sí me veía y que conocía irme. Y era el momento donde Televisa salías de trabajar y afuera estaba... No, impresionante. La época de los chicharrines, donde estaban todas las chicharrafans, salían todos, todos los días. Sí, sí, siempre había gente afuera. Siempre había gente afuera, cazando a los artistas, cazando a los conductores, foto con todos. Había una mujer que se tomaba foto todos los días. Ya tienes la misma. Es más, le digo, con esta camisa ya repetía la camisa. Ya tienes tres fotos con esta. Con esta camisa ya tienes tres, ya. Pero muy fieles, estaban siempre así. Y entonces me tocó ese momento de Televisa en el que iba empezando el club. O sea, los fandom de Televisa iban crece y crece y crece. Y cierra TVT. No entendí por qué. Pues no pasa nada. Yo tenía mi trabajo en la estación de radio y yo para ese entonces... Pero le agarraste el gustito a la Televisa. Sí, claro, claro.